Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Espera por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad No quiero perder lo que queda Nos vemos en el amor El sol, el trueno de los horizontes Seremos miles Crecemos en una El sol, el trueno de los horizontes Seremos miles Y más 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 Hasta que me comienza a entrar Y más 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 Y más